Tú eres, la que yo esperaba y a Dios suplicaba me diera tu amor Amor, amor, la que yo soñaba e hiciera conmigo mi digno de amor Tú eres, mi media naranja que tan bonita por fin llegó Llegó el amor, quien tiene la llave y abre la puerta donde está el amor Tú eres, 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 la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la que tiene la llave y tiene el sabor Tú eres, tú eres, el que me dice al oído cositas de amor Tú eres, la novia más linda de mi corazón Mayra, calor, de que se pierde, de que se pierde De que se pierde Música Esto es de Raúl López Otro cachito para Monce y el famoso cotizado Otro cachito para el famoso, para Monce y ese cotizado Tú eres, tú eres, la que tiene la llave y tiene el sabor Tú eres, tú eres, el que me dice al oído cositas de amor Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón ¡Trompeta sabrosa! ¡Trompeta sabrosa! ¡Niño, gruqui, guapa! ¡Lemando de valle! Para mi mami, Mercilino, don Líguez ¡Un señor! ¡Exalén! ¡Niño, gruqui, guapa! ¡Niño, gruqui, guapa! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Lemando de valle! ¡Niño, gruqui! ¡Lemando de valle! ¡Niño, gruqui! ¡Niño, gruqui! ¡Niño, gruqui! Trompeta sabrosa! ¡Niño! ¡Esa de VINES en su cosa a la abolitán! ¡Eh, eh! ¡Venga también regalado! ¡La Gauta, la gauta, la gauta! ¡Gracias por ver el video! Tú eres como Cupido que flechas mi vida y mi corazón Que con momentitos tejemos más de amor Tú eres la que me cautiva y al... Mi atención y mi pasión La que me dice cositas bonitas, cositas de amor ¿Cómo se llama? Tú eres... Para suci... Es parte de Jesús de Calatario Esos valores... La novia más linda... Sí, señor... De mi corazón... Tú eres... Tú eres... Me dice cositas, cositas de amor Tú eres... Tú eres... Mi niña bonita, Jessy ¿Dónde es? Se parte del campeón Tú eres... Tú eres... La novia más linda de mi corazón Tú eres... Tú eres... La novia más linda de mi corazón Tú eres... Tú eres... La novia más linda de mi corazón Tú eres... Tú eres... La novia más linda de mi corazón Tú eres... 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 Felices, felices de la vida Un servidor, un servidor económico Ha llegado a este programa Con todas las manos del mundo Para hacer música Para hacer un poquito de concierto De lo que un servidor sabe hacer Y hoy Lo vamos a hacer completamente tranquilo Fondo musical porque te diré esta música Esto es un fondo musical, señor Fondo musical también regalado ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¡Fondo musical! ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? Pues bien amigos Aquí de nuevo La Colombia All-Star ¡Faya! ¡Fueba! ¡Vámonos! Bueno mis amigos De veras contentísimos, contentísimos Con toda la banda Les voy a mandar un saludo Con todo respeto que me merecen A el señor Jesús Palma De la juventud colombiana De parte de su hermanito De parte de su cuñadito El señor B ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué tantas satisfacciones Señoras y señores! Los faltosos De brindas De brindas De brindas Comandante Yombie El feco Saltar Tare Osvaldo Maradonio Ema Y la galletita Un saludo Un saludo para Amor de los Panchos 13 Mi ratita De la banda Yengere Parcero de Nicolás Romero Reciba cordialmente Un saludo A los chicos De la vecindad También es un cordial saludo Para ellos Vamos a cerrar este programa Viene La banda del Cosa Cris En San Nicolás Coatepe Darío Y Carlitos Otro segundo Un saludo Para la gente Del sonido Mayos De Santa María Acatitla Organización De los coches De la banda De Tama Milolpan El famoso Yeri De la banda